cosas que son más grandes de lo que vos pensás parte 14 bueno en realidad es la primera agujero negro como amigos re oscuro comparado con los soles nos van a hacer creo que son bastantes soles la realidad no creo que todos esos soles entren dentro de ese agujero negro o sea what the fuck amigo todos esos soles todos esos soles entre en el agujero negro amigo creo que son demasiados soles gente y son evidentemente más evidentemente son más soles y más soles un billón de soles entran en ese agujero negro como se ven estos animales sin pelo parte 4 en realidad la parte 1 pero wombat no amigo parece el del meme te la creíste wexd no sé qué es un wombat pero sin pelo se ve así un pingüino a ver un pingüino sin pelo como se verá debe ser lindo amigo what the fuck o sea es triste porque pobrecito porque no tiene pelo pero amigo se ve re gracioso como un pollo desplumado aunque habrá esto 10% bien es un ensandor con forma de pingüino un osito 20% esto quema mucho más al chupetín a la chupeta 40% y es un lobo si no me amigo que es esa flama un montón 40% el amigo lo derrite instantáneamente y porque esto es un reloj what the fuck 60% amigo es muchísimo quema un montón pero eso es la espada de star wars de repente 80% se cayó literalmente donde está mi 100% este niño es todo un troll soy ciega de nacimiento le juro que sólo entré por mi papalote que se me voló por acá el papalote no entraste a robar señora me ofende soy pobre pero pobre pobre pero honrado el niño es pobre no soy pobre y soy pobre tu naciste ciega y sigues ciega nooo me llamo lacho y le da la mano pero no te ve capo ok vamos a ver cómo se ven los animales embarazados no sé por qué me mandaron esto pero vamos a verlo suena interesante eh esto no sé por qué se ve gracioso que es un tigre eso no un mono what the fuck se le eh qué es eso what the fuck ese soy yo cuando me despierto a la mañana una suricata nooo re lindo esto es un no sé pero un coballo no qué es un delfín che no sé hasta qué punto esto es real o sea los delfines se ven así amigo no un tigre yo creo que igual un tigre embarazado me da miedo eso fue medio raro pero ok a ver esto 1% de poder un pingüino con un globo de agua no sé por qué no se rompe el globo de agua 18% de poder eso qué qué lindo que es tiene colores todo muy fechero pero no quema el globo porque el globo no se rompe qué es eso una tetera 36% de poder gente ahora va a probar con un dragón cocodrilo es eso me cagué todo me asusté se agirió 88% con la espada de star wars amigo se rompió todo a la ver a ver esto fernan flo hace varios días alto tema ese amigo el bottle challenge cómo se llama bottle flip challenge algo así no le sale esto es reciente creo o sea no le sale no y antes lo hacía con un en la cabeza que era eso no sé pero antes lo hacía con los ojos cerrados amigo era un pro con la placa y fernan el crack era fernan el crack ese no lo hacía de espalda a ver yo acá tengo una botella cuál carro atraviesa el océano ok bugatti no lo conozco ese auto es un bugatti pero no sé cuál es ok este llega no para mí no claramente bueno igual tendría que haberlo hecho al principio pero claramente no llega está muy atrás ok vemos con el siguiente el siguiente a ver mclaren a yo tengo uno de esos si tengo uno de esos este no llega tampoco no se queda a mitad de camino peor que el anterior el lugar tirado superior así que no no llega evidentemente malardo tiene un sitio en este llega este llega yo lo tengo ya he hecho este truco varias veces en la vida real y él llega como que no si llega 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 hace un truco y llega claramente no gente lo siento este no lo conozco este llega sobrado amigo mira todo el espacio que tiene si no llega soy gay sólo digo eso claramente va a llegar amigos pero quedó como nuevo el carro atraviesa el lago ok audi rs6 este no cuando se estrense con el rey 1 a 0 este llega sobrado amigo va rapidísimo y bueno si llegó llegar llegó este también este también el tesla llega no se quedó no se quedó fórmula 1 no 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 hay ninguno que gente no sé de autos maserati no porque va al revés llegó encima yendo al revés era mate de karts este llegó si el tesla llega toyota supra toyota supra si un fiat tranqui no se explotó porque explotan porque los autos se vieron encima llega perdido un juego el ferrari si llega su su este es el auto de mi padre creo que eso no tuvo sentido pero llegó cual carro atraviesa el lago ok jugate chirrón este llega si yo lo tengo este truco lo he hecho muchas veces pero lo tengo en serio en mercedes amg si también la tengo este me la compré el otro día este llega fácil gente no llega ninguno todos los autos son malísimos mentira gente no tengo ni una bicicleta ok el toyota no no llega no llega ni pedo malardo malardo este auto horrible a ver el siguiente lamborghini 1 si es un lambo tiene que llegar a ver lamborghini tiene que llegar sobrado si obviamente y si y si chela adiviné todos adiviné todos si este no llega adiviné yo te dije adiviné todos likes adivinaste que pasa si una hormiga te pica cuando una hormiga te pica te agarra la piel con sus pinzas a mí me pico una vez sin embargo en realidad no son las pinzas las que te hacen daño como que no la hormiga está mordiendo para agarrarse a tu piel pero luego dobla el cuerpo hacia arriba y te clava el aguijón porque te hace la hormiga ahora debido a que se aferran a ti con un buen agarre le permite a la hormiga picar varias veces pero me está picando que me está haciendo esto te inyecta su veneno que causa ese agudo dolor punzante gente alguien sabe dónde conseguir hormigas es para una tarea de biología este gato tiene un talento increíble su dueño quiere ponerlo a prueba para que es un capo ese gato es el mejor gato del mundo nunca había un gato tan pro es fácil luego agrega una segunda franja y el gato la salta incluso sin impulso el gato truco una tercera franja aún sin el gato truco una cuarta franja siempre con un chasquido de dedos cuatro franjas pero ahora empieza a volverse más complejo con la quinta franja el gato tiene que empezar a tomarse un poco de tiempo para pensar la piensa puedes ver todavía el super salto hizo se con calma en la sexta franja en la sexta franja toma un poco más de impulso y salta de vuelta franja la misma calma con las manos en los bolsillos luego llegamos como que la mano en los bolsillos es un gato tiene patas observa el gato se toma su tiempo se toma su tiempo y pasa por abajo pero con un poco de impulso la salta sin dificultad y finalmente observa de cerca la novena de cerca franja amigo tengo miedo ahí está el gato el gato va realmente no es fácil casi sin impulso la salta e incluso podemos verla en mara lenta mira la cara